Vale, genial, pues vamos a ver, a ver si te conectas, a ver si salís por aquí, nos saludas y te tomas un café o un té con nosotros. Hola. Perfecto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eva? Muy bien. Tu primer directo, me imagino, ¿no? El primero. Genial. Muchas primeras veces contigo. Bueno, pues, en fin, para mí también es casi primera vez y con todo lo que he hecho contigo también, así que estamos en las mismas, estamos igual, estamos, bueno, aprendiendo, aprendiendo nuevas cosas y conociendo gente, ¿no? Que es lo que nos gusta también a las dos, así que, súper. Yo muy contenta de que hayas podido sacar un hueco, sé que estás a tope de trabajo. Bueno, ya estoy aquí. Bueno, a mí me gustaría que te presentases tú, porque yo puedo decir que, bueno, pues que eres una persona muy especial, que te he conocido en estos últimos años, ¿no? De mi vida, donde he empezado a hablar de enfermedades erradas, donde he empezado a tener contacto con personas, cómo te conocí, me acuerdo perfectamente, en fin, muchas cosas. Pero a mí me gustaría que te presentases tú y que me dejeses algo más de quién eres tú, además de la mamá de Vera. Bueno, pues es cierto que siempre empiezo diciendo que soy la mamá de Vera y que ya lo sabes, siempre empiezo igual. Bueno, pues mi nombre es Raquel, soy mamá de Vera, es una niña de 11 años que no tiene diagnóstico, como ha dicho Eva. Y además de eso, pues soy una persona, bueno, soy mamá trabajadora también, trabajo en recursos humanos, en administración pública. Y, bueno, pues me encanta, comparto con Eva alguna cosa también, además del tema de la CR, como pues es la decoración, me encanta. Y, bueno, alguna cosa más que compartimos filosofía un poco de vida, de yoga, meditación, comida vegetariana, un poquito esas cosas. Es lo que a mí me gusta en el día a día. Intento sacar un poco de tiempo y eso, fundamentalmente. Bueno, y no sé, Raquel, a mí me gustaría también que nos contases un poco, bueno, qué significa tener una niña sin diagnóstico. O sea, qué ha significado para ti. Primero, ¿conocías las enfermedades raras? ¿Tú habías oído hablar de las enfermedades raras antes de nacer Vera? No, no, nunca. No, no. Hago una interrupción para decir hola, Elena, que es la directora del cole, la jefa de estudios del cole de Vera. Hola, Elena. Pues yo no conocía las enfermedades raras. El tema del embarazo de Vera iba todo genial hasta el séptimo mes. Entonces, pues ahí es donde detectan que el corazón de Vera va un poquito más lento de lo normal y hasta ahí. En principio lo que se pensaba es que iba a necesitar como un marcapasos, pero al final pues la cosa no fue así. Fue totalmente diferente. Fue una enfermedad rara, rarísima por lo visto, porque Vera ha cumplido 11 años y a día de hoy pues no hay diagnóstico todavía. Fue así un poco como sucedió y Vera pues nació en el hospital y a partir de ahí pues ha sido pues un montón de etapas y un montón de vivencias. A mí me impactó una vez que comentaste en una mesa hexagonal, bueno, a mí y a todos los que estábamos allí, seguro, lo que sentiste, ¿no? Cuando, o sea, un poco, yo hasta entonces no lo había oído que compartiesen ninguna madre, ¿no? La experiencia de estar en la habitación con alguien, ¿no? Bueno, cuéntalo tú, con alguien que acaba de dar a luz, un niño sano y cómo es tu experiencia naciendo un niño con problemas. Pues la verdad es que hace 11 años las cosas, pues supongo que ahora habrán cambiado un poquito y me alegro por ello, pero hace 11 años la verdad es que me resultó complicado porque de pensar que iba a ser una cosita así como, pues bueno, pues un problema más sencillo, una, pues al final resultó en que fue una enfermedad rara, pues la familia, pues estábamos todos ilusionados y el compartir habitación en un hospital público con una familia que había tenido un niño sano y demás fue muy duro, fue muy complicado y sí que es verdad que además esa mesa hexagonal yo también la recuerdo porque fue la primera vez que yo compartí esa experiencia y la compartí y creo que fue muy positivo porque gracias a esa mesa pude dar traslado de esa situación que recuerdo que había una persona de gerencia del hospital infantil que igualmente se quedó muy sorprendida y bueno, que lo recuerdo perfectamente que casi se le saltaban las lágrimas y no sabía de ese tipo de situaciones que se están produciendo día a día. A mí en particular, si tuviese más tiempo, me encantaría poder colaborar con familias que se puedan encontrar en la misma situación que como digo, yo creo que ahora mismo estamos todos como mucho más concienciados, o sea, gracias a, bueno, por mi parte, gracias a ti, gracias también a otras asociaciones, Verá está también en Somospera, en fin, pues gracias a asociaciones que se están moviendo y a muchas personas que hay detrás, pues yo creo que estas situaciones han cambiado, que hay profesionales como muy humanos y con muchas ganas de prestar apoyo, pero es una situación, por lo menos en mi caso, que no te la esperas, con lo cual es como un, no sé, como un jarro de agua fría y vamos, yo recuerdo perfectamente pues el primer día que, porque al principio no te lo quieres creer, no te lo quieres creer, entonces yo recuerdo el primer día que la noticia ya era segura, ya era así y yo salí a la puerta del hospital infantil, a un banco que hay justamente enfrente y yo en ese momento repartía en los periódicos a las personas que pasaban por ahí, yo recuerdo como las personas iban con los periódicos, iban de un lado para otro muy rápido y yo estaba en el banco mirándolos y yo recuerdo que mi vida se había parado, o sea, es como un flax, así como las películas cuando rebobinan o adelantan como muy rápido, que ves a todo el mundo que pasa y sin embargo tú estás parada y dices, bueno, ¿qué está pasando? que todo el mundo sigue con su vida y a mí se me ha parado, ¿vale? Ese es el recuerdo que yo tengo de esa situación que... Ahora es que el tiempo se ha parado. Sí, el tiempo que se había parado, para mí. Sí, pero también muy duro para la familia que está en el hospital, o sea, en la misma habitación y quiere... Manifestar esa alegría y sin embargo hay otra familia que no es la misma emoción y son además situaciones muy complicadas. Así que es cierto que yo, cualquier persona que necesite ayuda o que pueda necesitar, pues estaré encantada de poder dársela, porque las etapas en este tipo de procesos son muy importantes, en las enfermedades raras. Las etapas que pasamos todas las personas que estamos cerca, en mi caso de Vera, y los familiares. Que son sentimientos muy comunes y que hay que compartirlos, ¿no? En este caso. Sí, de hecho Vera llegó, siempre lo recuerdo, que Vera llegó al hospital y no tenía nombre. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ante la noticia yo me quedé en shock. Entonces, luego pues no tenía nombre, en ese momento cuando nació, o sea, sí, sí. ¿Y cuándo le pusiste el nombre de Vera? ¿A los días? ¿O al día siguiente? ¿O cómo fue? ¿El que te saliese, no sé? Pues, bueno, sí quería un nombre muy cortito, que significase cosas, que cada letra significase una cosa, y salió ese nombre de Vera, que luego se ha puesto muy de moda, pero cuando Vera... Yo no contigo a nadie más. Sí, pues cuando Vera nació, bueno, yo soy de Zuera, y no había ninguna Vera. Ahora hay muchísimas, pero antes no había ninguna Vera. ¿Y las letras qué significado tenían? O sea, ¿para ti? Pues, sí, pues cada letra un significado que le había dado a ese nombre, para que Vera lo llevase siempre. ¿Se pueden contar? ¿Se pueden saber? Pues... Si quieres, ¿sí? Si no, no, si no, no. Sí, 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 sí. Pues la V, que es una niña, que le digo yo siempre que es una niña muy valienta, que siempre le pongo la A, la E de Esperanza, la R, porque a mí me aporta muchísima riqueza, Vera, y la A de amor. Ah, muy bonito. Sí. Pues me encanta, me encanta el nombre de Vera, y me encanta Vera, y me encantas tú. Así que, bueno, yo como os conocí además en un momento tan... Estábamos en la Plaza del Pilar, yo no sé si te acuerdas, y tú viniste, no sé muy bien por qué, si caíste por casualidad, o habías oído algo del mercado del 13, o la tienda del 13, que estábamos allí, no lo sé. Te lo pregunto ahora, no sé si sabías algo, o vinías... O no sé si contaste gente. Fue una cosa totalmente espontánea, con... Creo que todo lo que nos ha pasado juntas, un inciso para decirle hola a una compañera mía, que es Ana, que también está por ahí, que ya también es compañera y es amiga, y le he visto ahí también a Ana. Pues nada, encantada Ana. Pues es casual, no hay que encontrarlo. Yo te vi... Sí, vi una... ¿Qué pasó? Claro, yo vi una chica jovencita, muy mona, con un gorrito, con un pompón así muy mono, ideal, y a una niña que me chocó mucho, que iba en un carrito como de bebé, y era una niña grande. Y entonces veía que estabas dando ahí como vueltas, pero no... Como que no te acercabas, ¿no? No acababas de saber, o no sé, te vi ahí un poco despistado. Y bueno, ya fue cuando me acerqué yo. Sí, yo creo que es un poco la sensación que tenemos todos los papás, un poco con estos niños. Muchas veces no sabes muy bien por dónde vas, o incluso, pues, suceden experiencias que te duelen muchas veces, por la calle, por muchos lugares donde nos acercamos. Yo siempre digo que muchas veces soy el centro de atención con Vera sin querer serlo, ¿vale? Porque te sientes observada. Totalmente. Y cuanto más mayor se hace, Vera más todavía. Entonces, pues, la verdad es que pues es doloroso. Yo sé que seguramente Vera, pues no lo percibe, pero yo soy su madre y lo percibo, y en alguna ocasión he estado a punto de ponerme una camiseta con algún mensaje que lo reivindique. Es cierto que ahora ya estoy en otra etapa, y entonces ya, bueno, pues me lo tomo de otra forma, incluso, bueno, pues hasta muchas veces me río de eso, ¿no? Pero son situaciones duras o de ir por la calle y de, pues, que se queden mirando a Vera y que cualquier, pues, el niño la mire y el papá diga o la mamá diga no mires. O, pues eso, lleguemos a un sitio y enseguida se nos queden mirando. Yo es cierto que ahora, pues, como os cuento, ya estoy en otro momento en el que ha habido veces que hasta me he mirado yo para decidir si llevo algo, ¿no? Que llevo, que llevo, por cierto, llevo, mira lo que llevo. ¿Qué llevas? ¡Ay! Es que con las pitas no lo veo. Te has colgado el llavero. Me he colgado. Es que, claro, es que, es que como al final los regalos son tan, son tan chulos que al final me quedo sin nada y voy regalando. Pero qué gracia. Me has colgado todo por ahí. Me he colgado todo. Es un, es una especie de collage de collar que me he hecho para que me acompañase hoy porque los que le compro a Eva son súper chulos y al final termino regalándolos. Entonces, pues, pues, llevo tuercas y cuerdas por todos sitios, pero, pues, eso es un poco lo que sucede en el día a día con estos niños. Es un poquito eso. A lo que, pues eso, llegar a un centro comercial, yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, unas navidades que fueron bastante duras para Vera y para mí, fueron las primeras navidades que pasamos solas porque su padre y yo nos divorciamos y yo recuerdo de que esas navidades le decían a Vera en una fila para ver a Papá Noel que viene el monstruo, ¿vale? O sea, bueno, también he de decir que en la misma fila había una mamá con una niña y me pidió que le guardase en el sitio y bajaron a comprarle un regalo a Vera, ¿eh? En ese momento. Quiero decir que me he encontrado con personas encantadoras, bueno, mayoritariamente me he encontrado con personas encantadoras, pero sí que reivindico un poco la normalidad. Es por la falta que tenemos de conocimiento de lo que es la enfermedad, de lo que son las enfermedades raras, de lo que es la muerte, de lo que es tantas cosas, la discapacidad, porque nos ha mantenido al margen y porque si no lo vives de cerca, pues no lo conoces y es desconocimiento, entonces son actitudes que no se pueden tampoco muchas veces juzgar porque... No, 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 no. Porque... yo estoy segura que es el desconocimiento y que sobre todo pues ahora mismo yo creo que la sociedad está cambiando, como hablábamos antes, a mí, a mí me ha... el conocerte, por ejemplo, me ha descubierto muchísimas cosas. He conocido a personas con las que he llorado, me he reído, me he sentido muy apoyada y bueno, te he conocido a ti fundamentalmente. Te he conocido y ha sido, pues sí, muy bonito. Y he de decir también que Vera tiene la suerte de ir a un colegio, bueno, no sé si está todavía Elena, pero tiene la suerte de ir a un colegio excepcional, con un equipo directivo que no es porque esté ella si... no sé si está, pero bueno, que en cualquier caso que es que es un colegio que es excepcional. No, bueno, las fotografías con las que ha sido seleccionada es del taller que organizaron precisamente en el Manolo y en el colegio de Züera y a mí, vamos... Sí, 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 pero todos los profesionales que están con Vera y lo del colegio de Züera tiene un significado es que es súper especial. Esa foto, no sé si va a ganar, pero tiene todas las de ganar porque es... para mí sí porque además está en Züera y está hecha en el colegio donde yo iba de pequeña y donde mi hermana iba de pequeña con Elisa y Juan que es también la jefa de estudios del cole del PILAT y son encantadores son encantadores los dos y que además, bueno, pues el cole tenía un significado especial y fue un taller que a mí me sorprendió gratamente a mí y a todas las familias. A mí también, cómo se portaron los niños, cómo fue la mañana y también los profesores y los padres. Todo. Todo lo que me ha llegado de las familias que fue como un feedback que ellos tampoco se esperaban y con muchísimas ganas de repetir para los dos coles. Sí, pues nada, habrá que plantear hacer estas acciones. Tenéis que moveros también vosotros para seguir esa línea, claro que sí. que a mí me gustaría saber también Raquel y me imagino que a todo el mundo un poco cómo habéis vivido vosotras el coronavirus, ¿no? Cómo habéis vivido vosotras esta pandemia. Pues... Estar con una niña sin diagnóstico que deja de ir a un colegio. Sí. ¿Cómo es? Pues con miedo, con miedo. Yo dejé de trabajar pues eso el mismo lunes y bueno, pues hablé con el pediatra de Vera, hablé con su padre y decidimos que lo mejor es que Vera estuviese conmigo porque yo es cierto que tenía la opción de poder trabajar en casa y que con Vera pues toda la protección nos parecía poco en esos momentos. La protección que todo el mundo tenemos pues con estos niños pues más, más. Como mucho más estricto toda la higiene y todas las medidas de protección con ella, con la familia cuando se ha podido un poquito pues vernos ha coincidido justo el cumpleaños de mi hermana el de Vera, el mío pues una situación de mascarilla de come la tarta pero no soples y cuida no te acerques a Vera y ahora no y gracias a que teníamos terraza ha podido estar Vera pero bueno pues así y por otra parte echando mucho de menos al cole y las terapias del cole eso también. Porque además en tu caso que tú teletrabajas te habrá resultado me imagino que mucho más complicado ¿no? Pues es que yo lo que lo que pienso es que si concilias no trabajas y si trabajas no concilias entonces yo mi sensación es que además tampoco pensaba que esto era para tanto tiempo y mi sensación es de sentirme que me hubiese gustado o me gustaría estar más con Vera porque yo he tenido que trabajar con lo cual pues ¿te sientes culpable? Pues sí sí Eva yo por las noches cuando hablo con Vera después del baño que le hago así un masaje y demás y aprovechamos para hacer pues eso que le leo siempre antes de dormir y hablamos todos los días le digo cosas aunque Vera no puede hablar pero yo sé que me siente igual sí 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 y todos los días es como un ritual de cosas que le digo y hacemos y en fin pues eso yo le toco a Vera el corazón me pongo su mano aquí bueno en fin le cuento una historia de un hilo que une los dos corazones alguna bueno lo hacemos todas las noches y hay veces que me he echado a llorar y le he dicho Vera gracias gracias por todo lo fácil que me haces la vida porque es una niña que es encantadora bueno yo lo digo que soy su madre pero es que pero es una niña que te hace la vida muy fácil y te ayuda mucho entonces eso es lo que a mí me ha hecho un poco pues sentir que cuando la escucho reírse por ejemplo que la escucho muchas veces o cuando se despierta por la mañana y voy y demás es lo que me hace digo bueno pues Vera es feliz Vera es feliz y yo también a mí hay algo que haces además que me llama mucho la atención porque Vera sigue yendo en una sillita sí especial pero sigue siendo una silla que llama la atención porque es una silla pues es como de bebé pero que tú sin embargo es algo que haces que a mí me gusta mucho que es les preguntas a las niñas que tienen su edad qué les gusta escuchar qué les gusta ver qué a qué les gusta jugar sí 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 para el cumple de Vera también tengo la suerte de tener compañeras de trabajo que tienen niñas un poco más o menos o más mayores más pequeñas que Vera y eso me guía muchas veces y entonces les pregunto o para el cumpleaños de Vera pues lo más son las luces que hay ahora mismo que se llevan con un mando y no sé qué pues Vera las ha tenido para su cumpleaños por ejemplo esas cosas intento que Vera no pierda su edad que vaya un poquito pues con lo que hacen las niñas de su edad no sé es que me gustó me gustó me gustó esa sí este planteamiento a mí no se me hubiese ocurrido ¿no? o sí no lo sé porque nunca sabes hasta que no estás en esas situaciones pero me parece un planteamiento muy interesante sí música cosas de la tele un poquito pues eso porque muchas veces es verdad que se infantiliza ¿no? mucho a las personas que tienen enfermedades raras o que tienen otro tipo de enfermedades ¿no? y creo que eso es muy importante también para normalizar o incluir ¿no? facilita más la inclusión es que todo el mundo a mí a veces pues eso es que es un bebé grande ¿no? no es un bebé es una niña tiene 11 años y su físico y todo es de 11 años y entonces a mí me gusta que ella esté en su edad independientemente de lo que le sucede pues a mí me parece fenomenal bueno yo creo que tienes algo para nosotros porque si algo caracteriza a todos es también la generosidad igual que yo he dicho antes en la presentación para los que estéis ahora en el directo os podáis meter después o más tarde volvemos a decir que esta tarde hay un evento que hay de enfermedades raras en el que hay una exposición en el que se manifiesta a través del arte pues bueno pues esta realidad que viven muchos millones de personas en España y el mundo y que además de la fotografía de Vera y Raquel y de otros niños que están allí y otras muchas fotografías bueno pues que lo importante que es visibilizar y conectar y empatizar tanto con lo que tienes tú como con lo que tienen los demás yo para mí eso es muy importante y por eso me gusta mucho que vosotros también mostréis esa generosidad no solamente visibilizando en este caso que estás haciendo tú la enfermedad de tu hija o la situación más bien de Vera que es lo que es una persona sin diagnóstico y nos estás mostrando esta realidad que es tan dura y que sufren muchas personas y a la vez también nos vas a visibilizar otra enfermedad rara sí que te ha tocado la letra C me ha tocado la letra C exacto entonces con la letra C hay muchas enfermedades que conocemos y yo quería buscar una enfermedad que fuese diferente que fuese rara que la tuviesen pocas personas que bueno raras pero claro pero que fuese mucho más rara raras exacto que sea mucho más rara vale bueno que esas personas que están catalogadas también como una persona ¿no? en Aragón como una exacto de las seis personas sí exacto sí sí Vera dentro de las enfermedades raras no sé si tendremos algún día algún diagnóstico pero siempre nos ha dicho su médico que si tiene un diagnóstico no será una enfermedad rara sino que será súper rara porque Vera le han hecho infinidad de pruebas y tengo que dar las gracias también al hospital clínico porque se han portado fenomenal con Vera bueno al hospital infantil también pero su médico en cualquier caso nos ha acompañado desde el principio y está allí vale entonces pues yo he elegido una enfermedad que se llama calja y os cuento es una enfermedad que la la padecen apenas 20 personas en el mundo con lo cual me impactó muchísimo así vale y es una enfermedad vascular genética bueno pues con muy poca frecuencia y que además también una cosa muy importante es que se produce en edad adulta y a mí eso también me llamó la atención pues sí sí en la segunda década y me llamó la atención porque estamos acostumbrados muchas veces a pensar que las enfermedades raras son desde el inicio desde el momento en que naces pero hay muchas enfermedades raras que no tienen el inicio en el momento del nacimiento sino que es posterior y a mí me parece que esas personas en el momento en que reciben ese diagnóstico pues son muy valientes y entonces también quería dedicarles este ratito a esas personas y esa palabra también es valentía has elegido valentía pues yo he elegido la palabra valor he elegido la palabra valor porque he querido darle dos significados a esa palabra sí por un lado le he dado el significado de valiente y valienta que es lo que yo le digo a verá con la para las personas que padecen la enfermedad y por otro lado la palabra valor dirigidas especialmente a ellos para reconocerles la lucha el esfuerzo y todo la la entereza que tienen que tener para para reconocer ese diagnóstico y para saber que hay muy poquitas personas que es más o menos también me recuerdo mucho a la situación de Vera que independientemente de que no sepamos el qué pues estamos como si no estuvieses tú y demás estamos como muy solos entonces por eso cada día hay más personas y cada vez la sociedad estamos más bueno más predispuestos a escuchar y más abiertos yo creo que esto sí que ahora en estos tiempos sí que creo que va a cambiar vamos a tener todos creo o espero o no sé si es el deseo que tengo pero creo que vamos a estar más más sensibles o sea como con mucha más mira Eva no sé me da la sensación que esto del COVID nos ha cambiado un poquito también la forma de de nuestros sentimientos nuestras emociones nuestra forma de vivir y a mí eso también me parece muy positivo que que esta situación nos haga valorar pues mucho más lo que somos lo que tenemos y las personas que tenemos a nuestro alrededor y que creo que nos está haciendo como más humanos o me gustaría pensarlo a mí también que que nos está haciendo así pues yo también yo también me quedo con me quedo con ese con ese deseo que en este caso tenemos las dos y bueno y con tu palabra con valor me gustaría ver el hexágono sí a ver si os lo puedo enseñar es que no sé si se ve muy bien eh se ve perfecto a ver se ve bueno pues pues un poquito lo que he intentado hacer aquí es poner R he puesto la V de valor y esto es he puesto unas cuerdas que a mí me encantan que yo siempre tengo cuerdas por ahí llevo cuerdas para para representar un poco eh la revolución que sufre eh las personas ante un diagnóstico o ante un no diagnóstico ante ante una enfermedad rara vale y eso es lo que he querido significar con esto luego he puesto aquí una cinta que tengo tuya con el blanco y negro que me encanta vale para decirle también a las personas que a veces las cosas no son ni blancas ni tan negras vale para decirles que el 13 puede ser gris vale que hay esperanza y para decirles que podemos tirar del hilo en cualquier momento y encontrarnos sorpresas que la vida nos pone 13 puntitos a nuestro en nuestro camino ¿con qué lo has hecho esos puntitos? ¿qué son? pues estos puntitos son unos brillantes de vera ¿sí? ¿pero de qué? ¿de la cara? ¿para ponértelos en la cara? y ponértelos en la ropa y demás y esto es una bolsita de té blanco pero eso he querido significar que en el camino parece todo cuando nos dan la noticia que todo es muy negro y que la vida de los demás es muy blanco y que no es así que seguro que yo he pasado muchas etapas y me he encontrado he puesto 13 puntos porque el 13 es muy importante pero que seguro que 13 personas se encuentran en el camino y les hacen pensar y ver y sentir que no están solos y que todo va a ir bien seguro pues qué bonito qué bonito me quedo con tu palabra con ese valor de 100% actitud como palabra y actitud favorita para que nos regalas a todos y no sé si quieres decirnos algo más para acabar algo que te gustaría no sé aportar algo que yo no te había preguntado que no había surgido en la conversación y que digas esto se tiene que saber o yo querría decir pues yo creo que os he contado un poquito todo que pasamos por distintas etapas en las enfermedades raras en el momento en que somos conocedores las familias o me imagino que las personas son muchas etapas de negación de enfado de resignación de rabia y que por fin llega la aceptación que yo al principio cuando Vera era muy pequeña quería salir al parque luego no quería salir porque yo quería salir si estaba bien Vera y ahora tengo que decir que disfruto mucho de ella y que como os he dicho no es una cosa sencilla no es fácil yo lloro muchas veces me enfado también pero al final del día cuando la veo me doy cuenta de que es una niña que me hace sentir muchos valores y que me enseña muchas cosas entonces yo he hecho con Vera algo que no pensaba y ha sido darle las gracias entonces eso para mí es muy importante y yo la quiero así como es y me encanta por supuesto y me encanta y lo último que sí que os quería compartir es una frase es una frase que me gusta mucho y entonces os la voy a decir pues fenomenal que sí que la vida debe ser comprendida hacia atrás pero debe ser vivida hacia adelante me encanta esa frase yo no la conocía me encanta me encanta porque además y sabía que te iba a gustar me encanta porque es lo que yo pienso porque hacia atrás para coger impulso entonces que conectas con cosas y porque sí es un poco el concepto que bueno el concepto que tenemos ver a ello en las camisetas en tus camisetas de darle la vuelta ¿no? que comprendemos la vida cuando la miramos ya vivida pero que tenemos que mirarla hacia adelante y que y que muchas personas que la hacen más sencilla y más fácil pues muchas gracias Raquel pues muchas de nada muchísimas gracias por este por esta pausa hexagonal que espero que hayan disfrutado bueno yo muchísimo pero como yo pues mucha más gente que lo haya podido hacer aquí en directo las personas que te conocen y las que y las que te están conociendo ahora y las que te van a conocer mi prima estaba por ahí que no le he dicho nada a mi tata un beso muy fuerte pues salúdala aprovecha también ¿vale? que también es una persona que está muy cerca de Vera y de mí hombre es que eso es lo que me imagino que las personas que se están conectando ahora y otras que no pueden mi hermana y demás que están deseando espero que lo puedan ver y darle las gracias a todas porque es verdad que Vera tiene una familia que que la quiere muchísimo todas y y les doy las gracias desde aquí que las queremos porque os hacéis queridos vosotras mucho pues nada yo os quiero un montón a las dos y nos vemos una cita nos vemos a las 5 nos vemos luego si queréis estar por allí yo no sé que nos vamos a encontrar pero bueno me voy a la a la expo de de Fede venga un beso nos vemos un beso gracias a todos chao gracias a días adiós adiós chau